En el área de emergencia del Hospital Regional Manuel Lúñez Putrón, se puede observar que se tiende de manera normal, pero esto no sucede en las áreas de consultorios externos. En el área de emergencia, cuando los pacientes vienen, acuden acá, cuando se tenga un problema de emergencia, se atiende con toda normalidad. La atención, se brinda en emergencia, pero no en consultorios externos. Los pacientes están trabajando en todo el área de emergencia, con toda normalidad. Señora Leito, están los pacientes hospitalizados, se les brinda atención adecuada. Este es el área de observación, por ejemplo, y no tenemos un baño. Para los varones, para varones. No tenemos un baño hasta ahora, ¿no? Entonces estamos viendo que existen muchas paréntesis en la parte de infraestructura y en la parte de equipamiento. Normalmente, en un día particular, que el consultorio externo se atiende de 200 a 300 pacientes a diario, señala el presidente de la Federación Médica Ración Pune, Salín Ramos. Y además hace mención que a los más de un mes de protesta y desde hace 12 días de radicalizar su medida de lucha en huelga de hambre, el Estado no dialogó a los médicos. No podemos dejar de atender, porque si haríamos una huelga radical, no atenderíamos a nadie, ¿no? Pero sí, se están entrando a operarse con toda normalidad los pacientes que requieran operar. Los que no, bueno, tendrán que esperar en su momento, ¿no? Y ese es el detalle, ¿no? Se está, se está, se está, se está teniendo a contar normalidad, los pacientes que entran a operarse, ingresan normal, ¿no? Cuidado con el adhesivo. Pero poca extensidad siempre del paciente. De tontería, ha reducido. ¿En cuánto no están en el enfermedad? Eh, mire, como le decía, eh, normalmente un día X, por consulta, se está, no normal, se entiende de 200 a 300 pacientes, ¿ya? Ahora, sin contar lo que es una emergencia, lo que estamos viendo ahorita, sin contar los pacientes que van a ecografía o exámenes auxiliares, se llama eso, sin contar los que son más. Los médicos exigen aumento de presupuesto para el sector salud, la venda del seguro integral de salud se ha cancelado y otros puntos que no son resueltos hasta la fecha. El primer punto es, pues, el incremento de presupuesto para el sector salud. El presupuesto, pues, nosotros queremos que se, que, que aumente al 0.5% en forma anual del PBI. Esto no solamente lo hicimos nosotros, sino el mismo presidente de la República lo dijo en la campaña preelectoral, y es más, ya siendo presidente, él dijo que sí iba a aumentar. De tal manera que se iba a solucionar este problema tan álgido que es en el sector salud. 0.5% que representa alrededor de 3.300 millones de soles en forma anual, ¿no? Entonces, el otro punto importante para nosotros es, pues, que la deuda del seguro integral de salud sea cancelada al 100% para los diferentes establecimientos de salud. Esta deuda del seguro integral de salud no es para nosotros, para los médicos, es para, esto, implementar todos los hospitales, es para poder comprar medicamentos, para reponer insumos y demás situaciones, ¿no? Y el otro aspecto para nosotros que también es importante es, pues, esto, la restitución de la ley del trabajo médico. Habrían sido derogados ciertos artículos porque, bueno, esto viene ya del gobierno anterior, ¿no? A diferencia de los docentes, los médicos tienen que trabajar en los hospitales. El gobierno central no hace nada para la solución de esta duenda indefinida. Si no hay algún grupo de congresistas que están tratando de interceder para un diálogo con la ministra de salud. Lamentablemente, pues, el dicho que dice, sin luchas no hay victorias, eso es cierto. Si no hay presión, si no hay enfrentamiento con las fuerzas policiales, si no hay disturbios, creo que el gobierno hace caso mismo. Nosotros estamos acostumbrados a realizar nuestra medida de lucha en forma pacífica como sabe la población. No tenemos la suficiente cantidad de médicos como para poder salir a la calle, enfrentarnos a los policías. No tenemos la suficiente cantidad de médicos como para poder desplazarnos a Lima. Eso indicaría de estar dejando los hospitales, cosa que no es. Nosotros no podemos dejar nuestro servicio, nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que atender emergencias normalmente. Tenemos que estar en hospitalización, haciendo la visita a los pacientes. Tenemos que estar entrando a operar si el caso lo requiera, ¿no? Es diferente a una medida de lucha. Por ejemplo, los profesores, ellos han abandonado por completo el dictado de clases, ¿no? Pero nosotros no podemos. Esa es la gran diferencia. Por el número y, digamos, por la responsabilidad laboral que tenemos nosotros. Usted indicaba que estaban haciendo coordinaciones con congresistas para que puedan, en este caso, entablar un diálogo con la ministra de Salud. ¿Con qué congresistas está realizando esto? Por ejemplo, en Puno, quien se ha identificado es el doctor Alberto Quintanilla. Él ha venido personalmente allá a reunirse con los colegas de la Federación Médica y tratar de entender este problema. El congresista Johnny Lescano, el congresista Segundo Tapia Bernal, César Vázquez, Hernando Cegallos. Y bueno, en fin, también está la congresista Marisa Glave. Ella está también, bueno, son bastantes congresistas que se han aproximado a la Federación. ¿Por qué? Porque este es un problema que daña a la población. Hay tanta gente que ahorita está siendo dañada y está siendo perjudicada. Nosotros acá en el Hospital Regional de Puno dejamos de atender alrededor de 200 a 300 consultas externas por día, sin contar la parte de emergencia, sin contar la parte de exámenes de laboratorio, independientemente de eso. Entonces, si en Puno se deja de atender eso, ¿qué será a nivel nacional? Pero eso es competencia del gobierno, entablar, sentarse, dialogar con la Federación Médica. ¿Qué propone? ¿Qué es lo que quiere? Porque nosotros tenemos propuestas. Así como tenemos una plataforma de lucha, también tenemos la propuesta presentada ya al Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, no se da el diálogo. Por eso es que los congresistas ahorita están tratando de ser intermediadores entre el gobierno, o en todo caso, entre el Premier y la Federación Médica, ¿no? Así lo confirma también el congresista Alberto Quintanilla. Se refiere que se está vulnerando los derechos de los peruanos y que al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no le importe esta huelga. Bueno, en torno a la huelga de la Federación Médica Nacional, efectivamente un grupo de congresistas que estamos apoyando, como hay médicos en distintas bancadas, hay distintos sectores que lo apoyan. Nosotros, como Nuevo Perú, hemos decidido apoyarnos abiertamente por un problema de justicia social, pero también un problema de una mejor política económica. Las políticas económicas van en dos sentidos, como los dos brazos de una tijera. Una va por la demanda y otra va por la oferta. Y este gobierno viene implementando solo medidas por el lado de la oferta, por el lado de los empresarios, por el lado de la inversión privada, y no se preocupa el lado de la demanda, el lado de los trabajadores, el lado... Trabajando frente a ello porque ya son más de un mes que los médicos están haciendo el lucho. ¿Qué se está haciendo para resolver? Bueno, se está buscando mediar con el ministerio, que haya reuniones, y apoyándolos en sus acciones que están haciendo. Lo mismo ocurre con el ministerio. Pero ciertamente, digamos, este gobierno hay que darle una doble derrota. Una derrota por su insensibilidad social a no ver los problemas, pero otra una derrota también ideológica porque no quiere favorecer el desarrollo del mercado interno, y solo quiere favorecer el lado de los empresarios, el lado de los trabajadores. También es la agencia de desarrollo social programada una reunión con representantes del sector salud. Para dar solución a esta buena, se podría colapsar con la atención a los pacientes en los diferentes musocómicos. Justamente el día viernes 4 a 10 de la mañana tenemos una reunión con el director regional de salud, con un nuevo director, Rolando Montes de Oca, para solucionar este caso. Ya tenemos problemas con las enfermeras, OPTX, también los médicos especialistas. No quisiéramos que colapse este problema que está ya gestándose de mucho tiempo, más que todo de las resignaciones, grupo ocupacional, destaques. Entonces, ya hay problemas. Y también en las redes de las provincias. ¿Alguna propuesta que ya tiene para el pueblo? Sí, sí tenemos propuesta, agenda que tenemos, primero vamos a los destaques de las asignaciones, es la agenda, y con todos los directores, y también son las deudas sociales, y también no brecha al personal, lo que falta en varias instituciones de salud, en los comis, también en los micro redes, y también en los puestos de salud, tenemos bastante falta de personal, no especializado, y también personal técnico, y también administrativo. A pesar de todos los esfuerzos del corte médico que acata la huella indefinida más de un mes, los más perjudicados son los pacientes que se quejan del mal servicio que se brinde en el hospital Manuel Núñez Putrón. Un poblador de Hilares, entre lágrimas, contó la situación de su menoriza que ingresó al hospital el último miércoles. Exigió los resultados de los exámenes de estado de salud de su hija, Verónica Lupaca. En la provincia de Hilares, sí, de una comunidad, sí, un poco. ¿Cuándo trajo su hijita de emergencia de los hospitales? En la provincia, ya, en 13 de... ¿Qué es lo que le ha dicho el médico? El médico me dice que te vamos a operar, entonces, ayer en la tarde me dice, ya, te vamos a transferir a la área, para el Quima. La transferencia vamos a esperar, sí, a Delcisa, del Cisa, ya han sacado el fenómeno, no sé, el resultado no me da, aquí está, es el cliente que me transfere, yo no sé qué pasa, qué pasa. ¿Qué es lo que está pidiendo usted? Justamente, no me da el resultado, qué es lo que me está pidiendo, nada. ¿Desde hace cuánto no le dan los resultados? Nada, no. ¿Pero cuándo ha entrado? O sea, ¿cuándo ya deberían entregarle los resultados? Los resultados no me han entregado, aquí están, en la noche no me han entregado a la señora. Un doctor, más o menos me ha dicho, esto es lo que hay que hacer, esto, hay que hacer, 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 Hijo, no te preocupes, si te lo voy a correr, estar aquí para mí. ¿Por qué se está demorando mucho? ¿Qué es lo que dice? No sé lo que pasa, no sé, los médicos, no sé qué cosa, que dará pago, entonces me digan si puedo pagarlo también. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo ha ingresado? 17 años, antes de ayer, antes de ayer, la noche, entre ayer como las 3 de la tarde. ¿Y qué es lo que...? ¿Cuál es su estado de salud en estos momentos? Estaba, un poco estaba enfermo del estómago. ¿Lo que está pidiendo usted es que le den ya la autorización del CIS para transferirla a Arequipa? Ellos me están diciendo, yo no estoy pidiendo para pedir a Arequipa, ¿cierto? Ah, en este caso el médico le está diciendo que tiene que trasladarla a Arequipa. Sí. ¿Y eso debido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no pueden atenderle en estos días? No sé, no sé qué dará con el señor. Ellos, a esta hora no me da hacer nada. ¿Qué médico le está atendiendo? No me da el número del doctor, nada. ¿Cuál es el médico? Hay tantos médicos que entran y entran uno y otro, pero revisando y no me dan resultados. Este, este, me... Felizmente personal del hospital con buena consideración en este caso que horas más tarde solo se vuelve a timparse con esta paciente. Un doctor especialista nos llama Arequipa, entonces, llega de sábado, de sábado en la tarde, domingo en la mañana bueno sé de aquí. Ahoritita me quieren transferir, entonces, a la noche me dijo un doctor, lo dice, no sé, es el doctor. eso me ha hecho bien entonces todo su papel de hijo se ve que se va a transferir para el equipo entonces a Baitita hasta el momento, desde la mañana a esta hora el doctor no hay ni atención no se están ahí tranquilos no quiere transferir o no me quiere transferir eso quiero saber el doctor entonces espérenme más como los pacientes me dicen siéntate ya, siéntate ahí aquí o sea quiere ver o sea que le esperen y dicen muere doctor yo quiero que haya solución pues doctor, no hay solución sino que usted me firma doctor y entonces se la tiene hecho a la fiscalía pero no, justamente doctor a mí quiere que le firme ahí entonces para que se le lleve a cualquier sitio entonces tú sabrás doctor que no haya atención entonces usted me firma y me la llevo a cualquier sitio entonces yo pongo la violencia ya, ya paso Cristalín Ramos aseguró que se está garantizando la atención a los usuarios sin embargo se anuncia radicalizar la dueña en estos días entregando las secretaturas de los servicios y departamentos en los diferentes hospitales a diferencia de los otros sectores el Ministerio de Salud específicamente nosotros como médicos lo único que perjudicamos en esta medida de lucha son consultorios externos ¿por qué? porque emergencias, hospitalización, cuidados críticos, sala de operaciones el programa de tuberculosis la parte de exámenes, de laboratorios se está atendiendo con toda normalidad acá solamente se está perjudicando consultorios externos y es por eso que el gobierno no hace caso es que, por ejemplo, la ministra dice no, pero se están trabajando obviamente, si yo, por ejemplo estoy trabajando en el hospital pero no estamos atendiendo consultorios externos por eso es que esta medida de lucha no es muy fuerte el gobierno por eso es insensible y no hace caso ¿y a partir de eso qué van a hacer en todo caso? ¿qué medidas radicales van a tomar? a nivel nacional ya se han optado otras medidas por ejemplo, a nivel nacional se van a emprender medidas de huelga de hambre en cada región en todas las regiones pero esto poco o nada le importa al gobierno nosotros lo que queremos es el diálogo directamente ya con el premier y la otra medida que vamos a tomar es, pues nosotros es ya en los diferentes hospitales de todo el país es entregar las jefaturas de los servicios y departamentos o sea, de tal manera de que el responsable ya no sea el jefe del departamento digamos de pediatría o ginecología sino pues que este peso se encargará el director o quien haga las veces de, digamos, de encargado pero ya nosotros lo que queremos es ya dejar los servicios y las jefaturas de departamento a la autoridad correspondiente ¿y a partir de qué fecha van a empezar con esto? ya estamos madurando esta idea es que no es tan sencillo tenemos que ampararnos en la parte legal ya tenemos ya los puntos legales yo entiendo que la siguiente semana es probable que ya empecemos a entregar los diferentes servicios y departamentos de los hospitales caso concreto acá del hospital regional de Puno ¿a nivel regional cuántos médicos están acatando? a nivel regional es el 100% que estamos acatando o sea, somos alrededor de mil médicos pero como le digo da la apariencia de que no estuviéramos en huelga ¿por qué? porque, por ejemplo, yo estoy ahorita laborando tengo que atender las emergencias tengo que atender hospitalización sin embargo, lo que se perjudica son consultores externos por eso es que a veces la mala idea de la ministra es que dice no están acatando, están trabajando sí pues, es que nosotros no podemos dejar de atender emergencias ¿quién va a atender emergencias? ¿quién va a estar en hospitalización? eso es lo que no entiende la ministra no estamos en hospitalización de N MartinAS no están mediante la ministra de N турera no estar en hospitalком no estar en hospital no estar en ambulantom no estar en hospital